Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Luego que 24 cadetes y 4 trabajadores administrativos de la Academia Metropolitana de Seguridad dieran positivo a las pruebas COVID-19, se decidió suspender las clases presenciales por al menos 12 días para evitar mayores contagios. Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona. En conferencia de prensa virtual, el secretario de Seguridad confirmó que hace unas semanas había solo dos cadetes con coronavirus. Sin embargo, antes de ayer, les confirmaron que de las 303 pruebas realizadas al momento, hay 28 personas que dieron positivo. Arrona Bravo también informó que uno de los compañeros está siendo atendido en la clínica T1 del Seguro Social y se encuentra estable. A nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y con corte hasta este 7 de julio, se reportaron 118 contagios, de los cuales 34 se han recuperado y dos funcionarios han fallecido. El estado de Guanajuato mantiene por día contagios superiores a los 300 casos. El día de hoy se confirman otros 376 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. La entidad acumula un total de 11.650. En los casos confirmados, el día de hoy, León lleva a la delantera con 125 nuevos pacientes, le sigue Irapuato con 52 y Salamanca con 36. Aún se tienen 2.152 personas en espera de conocer su resultado. En el panorama que presenta la Secretaría de Salud de Guanajuato, señala que ahora, en igual porcentaje, los pacientes acuden con síntomas principalmente por dolor de cabeza, tos y fiebre. Hoy se registraron también 17 defunciones más en el estado, 7 en León, 4 en Celaya, mientras que a Cámbaro, Juventino Rosas, Pénjamo, Valle de Santiago, Jereco, Aroya, Paseo del Grande, registran un deceso cada uno. El día de mañana, familias de personas desaparecidas en la entidad harán un plantón frente al Teatro Juárez en la capital. La razón de las familias para realizar este plantón es derivado de la decisión del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo al poner a Héctor Alonso Díaz Esquerra al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Hoy incluso las familias entregaron un documento en el que avisan que no hablarán con nadie más que no sea el propio mandatario estatal. Los familiares reclaman que durante el proceso de selección del titular de la comisión, ellos presentaron documentos en el que pedían ser parte y más aún solicitaban que fuera José Gutiérrez, activista, quien liderara esta comisión. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.